El reto del día es presentado por Big Cola. Este es un plato, chicos, que cuando lo pruebas en un restaurante o lo preparas en casa, lo disfrutas hasta chuparse los dedos literalmente. Caramba. Y estoy hablando de unas deliciosas costillas barbecue con papas al horno y ensalada de col. Tremendo. Ahora vamos a pasar al siguiente paso, que es la salsa barbecue que ustedes mismos van a preparar. Van a cortar una cebolla blanca en brunoa o cuadros pequeñitos. Y la van a poner con una nuez de mantequilla a dorar en una sartén. Van a agregar los siguientes ingredientes. Ketchup, vinagre de manzana, 100 gramos de azúcar rubia, media cucharadita de páprica, media cucharadita de comino, media cucharadita de canela en polvo y media cucharadita de pimienta cayena. Todo esto lo vamos a dejar cocinando y caramelizando por unos 5 minutos. Luego de esto vamos a agregar media taza de bicola. Lo que le va a dar un sabor y textura deliciosa. Y los va a ayudar con un dulzor perfecto que necesitamos para esta salsa barbecue. Cuando tengan todo, van a cocinar a fuego alto hasta que se reduzca y obtengan la textura de una salsa barbecue. Esa es salsa, ¿verdad? Sí. Está muy bien. Sí. Sí está rica. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro.